Hoy no es un día cualquiera para la afición del fútbol en Morelia, hoy el Estadio Olímpico Venustiano Carranza abre sus puertas después de 26 años para de nuevo ser testigo de un partido de fútbol. Hoy se reencuentran añejos jugadores, esos que en las décadas de los 80s y 90s jugaron, sudaron y se entregaron en el terreno de juego hasta convertirse en leyendas. Hoy es un día para recordar. Poco a poco llegan los aficionados de ayer, del hoy y del mañana. Todos se amalgaman sin saber exactamente qué esperar de esta iniciativa que luego de más de dos décadas los vuelve a reunir. En la cancha como en la tribuna pasa algo similar. Los jugadores de antaño se reencuentran, las leyendas del ya desaparecido Atlético Morelia y las leyendas del América. Algunos, por no decir todos, muy cambiados en su físico, mermados por el inevitable paso del tiempo, pero intactos en su pasión por el fútbol y su convicción de entregarse en la cancha. Todo está listo, comienza el partido bajo un sol aplomo. Por momentos el estadio Venustiano Carranza, ese que fuera escenario de las viejas glorias de los canarios del Morelia, parece como si se hubiera transportado al pasado y como si nunca esta afición y este equipo se hubieran ido. El partido fue atractivo e intenso. No hubo la velocidad y el dinamismo como de ayer, pero si el buen toque, la pasión y la entrega que a veces hace falta ver en los actuales profesionales. Al final el resultado fue de empate a tres goles, un duelo parejo donde sin duda los verdaderos ganadores fueron los aficionados que lograron ver de nuevo a sus viejos ídolos y recordaron las épocas de gloria del Atlético Morelia y del América. Yo pienso que es un homenaje para la afición, creo que nosotros somos parte de la historia, pero el homenaje es para esta gente que vino y llenó el estadio Venustiano Carranza. Creo que como mencionas, muchas veces la gente no olvida, saben perfectamente que los ochentas y noventas fue muy exitoso los dos equipos y que trajeron jugadores muy importantes y que aportaron y han aportado mucho para el fútbol mexicano, jugadores extranjeros estoy hablando, porque de repente traen jugadores extranjeros que no te aportan y aquí a Morelia y América han venido grandes jugadores. Pues es el respeto que le tenemos a la gente, la gente viene a vernos y bueno que vaya contenta del espectáculo que podemos dar y ojalá al final la gente termine como está, está en estos momentos muy contentos, muy partícipes del evento. Nosotros estuvimos muy contentos durante los días que estuvimos conviviendo con los muchachos, tanto con los de la América como con el Atlético de Morelia y se hizo un ambiente muy bueno, muy grato y ahora se está demostrando, la gente está feliz, volvió la banda, volvió Juan Colorado, volvieron los cantantes de Entre Tiempos y la gente hace la ole, la gente aplaude, entonces es muy bonito. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube Vamos Futbol para ver más videos como este sobre la actualidad del fútbol mexicano.